Y he venido al Departamento de Arauca en el marco del programa Capitolio al Territorio que nos permite a los congresistas de Colombia conectarnos con aquellos territorios que necesitamos conocer, sentir y sobre todo escuchar las necesidades de la gente que habita en este caso el Departamento de Arauca. Hemos podido compartir con las instituciones y con los congresistas oyendo a las comunidades de sus alrededores y especialmente a los firmantes de paz. Escuchar de ellos todo lo que han avanzado pero también las enormes necesidades que tienen actualmente. Lamentablemente constatamos que pasamos cuatro años en el gobierno anterior en el que no se avanzó en la implementación de los acuerdos y que los esfuerzos que hoy se concentran en todas las agencias de paz de NEL y los ministerios del gobierno nacional corresponden a la implementación cabal de los acuerdos. No puede haber paz total si no cumplimos con la implementación de los acuerdos y esa es una decisión inequívoca del gobierno nacional y de nosotros como congresistas que tenemos la labor de seguimiento, de control político y de gestión para que esto se materialice. Hemos llegado también a acuerdos y resalto aquí la presencia de Gloria Cuartas que está encargada de todo el seguimiento de la implementación de los acuerdos y de la ARN con nuestra amiga compañera Alejandra Miller que envió a sus delegados. Y logramos avanzar en temas que tenemos que resolver de manera rápida y con eficiencia que es el compromiso que hay de las viviendas para los firmantes de paz en Filipinas, en el territorio de Filipinas, Arauca y otros temas de proyectos que tenemos que incentivar para que podamos cumplirle a los firmantes de paz. Hay mucha esperanza en medio de las dificultades que se han tenido y hay situaciones complejas pero unidos gobierno nacional, Congreso de la República, cooperación internacional, comunidades y gobierno departamental y locales podremos sacar adelante estos enormes desafíos para hacer de Arauca el territorio de paz que siempre ha aclamado y soñado.